Mensaje de los ángeles para ti, canalizado con muchísimo amor por una servidora de Dios libertad castrocano. Abre tu mente y tu corazón y permite que este sonido nos abrace, nos envuelva, nos conecte. Y recibamos con él al amado Arcángel Gabriel. El Arcángel Gabriel quiere aportar a tu vida paz, armonía, claridad y viene a abrir tus caminos, abriendo tu mente y tu corazón a todas las bendiciones que te trae Dios. Ahora escuchamos al amado Arcángel Gabriel. Es el fin, porque para que haya un principio tiene que haber un final. Y los finales son tan necesarios como indispensables, como inevitables. Tanto si algo te gusta y te encanta como si no lo soportas, antes o después, tiene un final. Ahora estás en el final de un ciclo evolutivo y transformador. En este ciclo has crecido mucho y has recordado quién eres. También has tenido momentos muy duros, muy difíciles y en algunos momentos casi insoportables. pero lo has superado. Cada momento duro te ha traído el regalo de que tu poder es mucho más fuerte, más inquebrantable, más iluminado. Tu poder proviene de Dios y en cada dificultad lo has sentido ahí, a tu lado. Es el fin de un ciclo, de esfuerzo, de sacrificio, de elegirlos a todos, de elegir a todo. Y tú, quedarte siempre esperando. Es el fin. Y es un fin para soltar con bendición, perdonándote y perdonando todo sabiendo que todo ya estaba pactado, que todo es, fue y será perfecto y correcto y que esa experiencia te trae a un nuevo comienzo. Más empoderada, más empoderado, en total alineación con la divinidad, con más libertad. Entendiendo lo importante que eres para ti, cuánto te quieres y que ahora te pones, en primer lugar, en este comienzo, en el que te encuentras, en esa alineación perfecta, era necesario ese proceso y ese final. Suelta con desapego. No tengas miedo a avanzar. Estoy contigo, abriendo tus caminos, protegiendo a tus seres queridos, a tus proyectos, a ti y a tu hogar.